Es una primera entrada, digamos, con algún destacamento exclusivamente en el barrio, a pesar de tener a dos comisarías, como la tercera y la quinta, tenemos un destacamento fijo en un lugar bastante crítico para el barrio, como es justamente acá, Beresárfil y Pedro Ferré, donde, bueno, hemos tenido algunos temas de inseguridad, entonces es muy importante para nosotros, y sobre todo para los vecinos, el hecho de tener presencia policial 24 horas. En realidad no tenemos información de cuántos efectivos, si lo que, por lo menos lo que nos dijo el Ministerio de Seguridad, la idea es tener, digamos, ser trabajo diario de lo que es los caminantes que están en la ciudad, y a su vez tener una también base operativa, si bien tenemos la base operativa momentáneamente de la motorizada en el predio de la vecinal, la idea es que haya gente motorizada, como que tenga este lugar fijo para que también pueda estar durante el día, y por lo menos hay una idea, que también vengan algún tipo de fuerzas nacionales, también puedan prestar ayuda o apoyo acá dentro del destacamento. Veníamos trabajando con la gente del Ministerio de Seguridad, de que justamente es un lugar, digamos, donde veníamos teniendo problemas, entonces la idea era tratar de ver de qué manera se podía integrar, y bueno, justamente darle un marco de visibilidad distinta al que veníamos teniendo. Y un poco también el reclamo de los vecinos, más presencia de caminantes, sobre todo de presencia policial disuasiva, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente, la idea es justamente, hay muchos caminantes, hay bastantes caminantes por el barrio, y la idea es tener también una base de apoyo, un destacamento, que le brinde un poco de respuestas al barrio, no quedar tan desprotegidos, con lo cual agradecemos al Ministerio de Seguridad por haber dado foco a nuestro pedido, y bueno, y esta primera instancia donde se están recién terminando de acomodar, falta todavía hacer ploteo y bueno, terminar de darle mejor servicios a la gente.